Que el bloc de mi tierra está bien duro, tú méteselo de calzas, esos puntales para la losita. Total, es ligera, es de vigueta y bovedilla, esa no pesa mucho, tú hazme caso, hombre. Yo me caracterizo por dar respuestas, resultados y no problemas. A mí me dijeron, usted va a ser el encargado de meter toda esa tubería en esa casa y pues así lo hice. Esto nada más me quedó así, pero pues es por encimita. Es más, ni se notan mucho los estribos ni la varilla. Con una pintadita, es más, le voy a echar la pintura espesita para que tape los poros. Les digo que yo me caracterizo por andar dando resultados. Miren, ay, ni le afecta nada, con que no se corte la varilla, todo está perfectísimo. No se cortó en este caso, o sea, no hay problema. Miren, amiguitos, aquí asentamos esta cimentación en el bloc. Lo asentamos en este bloc porque pues el bloc de mi tierra está bien duro. No sé qué le echan, pero está duro, duro. Esto nada más es pues una pequeña rajadita. Yo le puedo echar blanco de España, así espesito. Y además, ahí va a ir la puerta, lo tapa, no se ve nada. Esta casetita se la voy a hacer a mi suegra en mi casa. Ay, para que viva gustito arriba, para que esté viendo a las vecinas, a los vecinos, quien llega anoche, etc. Aquí el maestro andaba bien inspiradísimo, ¿eh? Lo llaman el rey de la escalinata. No sé por qué, pero él así me dijo que le decían. Miren este blog, amiguitos. Yo la neta me la rifé. Todo lo hice asimétrico. Que coincidían linas horizontales y verticales. Se ve excelente, amiguitos. Ya ni aplanado necesita. Rosita, miren esta pequeña losita. No hay falla con que rompa esta vigueta. Pues qué, tiene más. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué?